Jugar con armas nucleares en los videos es divertido. Explotar cosas produce un placer visceral y las bolas de fuego, las ondas de choque y la radiación son horriblemente fascinantes. Y aunque ayudan a poner en perspectiva su potencial destructivo, no son lo mejor para comprender el verdadero impacto de una explosión nuclear. No son tontas pilas de TNT, ni de cuánto brilla una explosión. Las armas nucleares tratan de vidas, por eso nos hemos unido al movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para explorar lo que pasaría de verdad si se detonara hoy un arma nuclear en una gran ciudad. El supuesto no es una guerra nuclear, solo una explosión. Comencemos nuestra historia en el centro de una gran ciudad. Con personas yendo a trabajar, preparando exámenes, pensando en sus cosas y vidas diarias. Justo aquí se detona un arma nuclear y el tiempo se congela. La primera fase de la explosión tarda menos de un segundo. En un milisegundo aparece una bola de plasma más caliente que el sol que crece hasta alcanzar más de 2 kilómetros de diámetro. Dentro de esta bola todo el mundo simplemente desaparece. Como gotas de agua sobre una sartén muy caliente. Un silbido y después nada. La mayoría de los edificios, coches, árboles, mugrientas esculturas y personas, todo evaporado. En primer lugar, el flash, un intenso tsunami de luz que baña la ciudad en un instante. Los infelices que están mirando en la dirección de la explosión se quedan ciegos unas horas. El calor de esta luz produce un pulso térmico tan vigoroso y caliente que quema todo en un radio de 13 kilómetros desde el centro de la detonación. Esto supone que, en un área de 500 kilómetros cuadrados, empieza a arder todo lo ardible. Plástico, madera, tela, pelo y piel. Quienes están dentro del pulso térmico, en lugar de seguir su camino hacia el trabajo, empiezan a quemarse al momento. Entonces se inicia la segunda fase. A los pocos segundos. La mayoría comienza a darse cuenta de que algo va mal, pero para cientos de miles de personas es demasiado tarde. Al flash le sigue la onda de choque. El calor y la radiación de la bola de fuego crea a su alrededor una burbuja de aire súper caliente y súper comprimido que ahora se expande explosivamente. Más rápida que la velocidad del sonido, provoca vientos mayores que huracanes y tornados. Las infraestructuras humanas no pueden resistirla. Casi todos los edificios dentro de un radio de un kilómetro de la bola de fuego se derrumban hechos añicos. Solo el concreto reforzado con acero puede resistir parcialmente la presión. En los parques cercanos donde los jubilados alimentaban a los patos, los árboles ennegrecidos y en llamas por el calor del segundo anterior, se quiebran como palillos. Quienes están en la calle salen volando como un grano de polvo en un tornado. La onda de choque se debilita a medida que se extiende, aunque derrumba las casas en hasta 175 kilómetros cuadrados, como si fueran cartas. Y deja atrapadas a miles de personas que no han tenido tiempo para reaccionar. Las gasolineras explotan y el fuego se propaga por los escombros. A los pocos minutos, los restos de la bola de fuego, el polvo y las cenizas forman una nube de hongo que se eleva a kilómetros en el cielo y proyecta una oscura sombra sobre la destrozada ciudad. Esto atrae violentamente el aire fresco de los alrededores, lo que destroza más edificios y proporciona un montón de oxígeno. Lo siguiente en pasar depende de la ciudad. Si hay bastante combustible, los incendios evolucionan en tormenta de fuego y queman escombros, personas atrapadas y gente que intentaba escapar. Hasta 21 kilómetros del centro de la explosión, nuestros semejantes se asoman a la ventana y fotografían la nube de hongo, sin saber que la onda de choque aún se acerca y está a punto de destrozar sus ventanas y generar una tormenta de punzantes cristales. En las horas y días siguientes comienza la tercera fase. Solemos pensar que, sin importar el desastre, alguien va al rescate. Ahora es diferente. Una explosión nuclear es como si se desataran todos los desastres naturales a la vez. Los heridos graves son cientos de miles o millones. Laceraciones, huesos rotos, quemaduras graves. Miles de ellos morirán a los pocos minutos u horas por las heridas. Hay incontables personas atrapadas en edificios derrumbados, como en los terremotos, o ciegas por el flash o sordas por la onda, y son incapaces de huir por calles infranqueables por escombros y restos. Están aterradas, confusas y sin saber lo que ha pasado ni por qué. Seguramente y al igual que el resto, muchos de los hospitales se habrán derrumbado y muchos profesionales sanitarios habrán fallecido o estarán heridos. Los afortunados sobrevivientes que estaban en el metro o en algún lugar que haya evitado que se quemaran o hirieran, tampoco habrán escapado ilesos. Según el tipo de arma, el lugar de la explosión e incluso el tiempo, podría comenzar una horrorosa lluvia negra con cenizas y polvos radioactivos que caerían sobre la ciudad y cubrirían todo y a todos. Es el turno del horror silencioso, malvado e invisible de la radiación. Con cada inspiración, los sobrevivientes llevarán veneno a sus pulmones. En los siguientes días morirán quienes hayan recibido las mayores dosis de radiación. No habrá ayuda, no durante horas o incluso días. La civilización no funciona cuando hay una caída total de las infraestructuras. Vías bloqueadas, rieles retorcidos, pistas cubiertas de escombros. Sin agua, ni electricidad, ni comunicaciones, sin tiendas de las que obtener suministros. La ayuda de las ciudades cercanas tendrá muy complicado el acceso a la zona del desastre, lo que además sería arriesgadísimo por la contaminación radioactiva. Tras un ataque nuclear, nos quedamos solos. Y así, poco a poco, empezarán a emerger personas de los escombros, a pie, contaminadas por la lluvia radioactiva y llevando lo poco que les pueda quedar. Se moverán despacio y estarán doloridas, traumatizadas y muy necesitadas de comida, agua y tratamiento médico. Y todo el daño que hace un arma nuclear no termina cuando el fuego se extingue y el humo se disipa. Los hospitales de las ciudades vecinas no estarán suficientemente equipados para tamaño desastre y se verán desbordados por decenas o cientos de miles de pacientes graves. En las siguientes semanas, meses y años, muchos de los sobrevivientes sucumbirán a cánceres como la leucemia. El motivo por el que ningún gobierno quiere que pensemos sobre todo esto es porque no hay ninguna posible respuesta humanitaria seria frente a una bomba nuclear. No hay modo alguno de ayudar de verdad a las víctimas inmediatas de un ataque nuclear. No es un huracán, incendio, terremoto o accidente nuclear. Es todo a la vez, pero peor. Ninguna nación de la Tierra está preparada para afrontarlo. En los últimos años, el mundo ha cambiado y hemos vuelto a ver cómo algunos líderes mundiales amenazaban explícita y públicamente con armas nucleares. Muchos expertos creen que el peligro de un ataque nuclear es mayor que en décadas. Algunos gobernantes dicen a sus ciudadanos que es bueno que su país tenga armas nucleares, pero es malo cuando otros las consiguen. Que en cierto modo es necesario amenazar a los demás con la destrucción en masa para mantenerse a salvo. ¿Pero acaso esto nos hace sentirnos seguros? Solo hace falta un pequeño grupo de poderosos locos o sin principios, un pequeño paso en falso o un simple malentendido para desatar una catástrofe de proporciones inimaginables. Explotar cosas en videos es divertido. Hacerlo en la vida real, no tanto. Sin embargo, existe una solución. Eliminar todas las armas nucleares y comprometerse a no volver a construirlas. En 2017, casi las dos terceras partes de todos los países del mundo, apoyadas por cientos de organizaciones sociales y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, acordaron prohibir y eliminar las armas nucleares. No va de quien las tiene y quien no. El problema está en las propias armas. Son profundamente inmorales y una amenaza existencial para todos nosotros. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. Gracias.